Hola a todos, hoy os voy a mostrar las compras realizadas en el mes de mayo, sin duda el mejor mes de lo que llevamos de año, por lo menos en cantidad, luego en calidad ya se puede discutir Y hoy voy a ir bastante rápido porque son muchas compras y no quiero que se alargue mucho el vídeo Sé que empezamos por PC, que aquí tengo un poco de sabor agridulce El primer juego, Fallout 2 Compré también el primero, ya veis, un euro, pero realmente me costaron cinco juegos, tres euros Pero compré el primero y me venía sin los CDs Ir hasta Barcelona, pues, hacerme más de 100 kilómetros por un juego, para que luego me digan, pues, que no tengo el dinero, que si yo tengo los CDs O sea, quiero decir, como demuestro que no estaba Pero los juegos como habían precintado, pues yo ya tenía que haber pedido que me lo abrieran, pero bueno El ticket es del campo, es de otros juegos que luego muestro El juego está bien, el manual, pues, bastante bien Es un juego de arcade, de conducción Muchos por montaña, por caminos, también por ciudad Bueno, es una saga muy conocida Yo juego bastante al de PSP, el Fallout 4 Y bueno, no puedo jugar al 1, pero juego a este 2, que está muy bien Vas a seguir con otro juego En este caso, Middle Manage Es un juego también arcade, pero vas por la ciudad de Chicago Aquí vemos que nos viene también con un mapa de la ciudad Tiene, los coches son reales, como veis aquí el biter Bueno, tiene varios coches Podemos leer algunos, como el Panos GTR 1 El Mustang D68 Es decir, me imagino que la mayoría tendréis un PC con... Si tenéis Windows, de XP hacia adelante Pues este juego de XP hacia adelante va muy mal Necesitaréis un parche Porque si no, el juego va muy lento Pese a ello, no acaba de ir con las cruidades necesarias Pero bueno, se puede jugar Siguiente juego, otro velocidad Aquí veis, Formula S en 99 del 2002 Aquí vemos a Juan Pablo Montoya No tiene instrucciones O sea, negativa Debería venir con ellas Solo vienen estos requisitos sistemas Porque necesitas el código Pero bueno, me he bajado un código y ya está Bueno, son las temporadas del 99 hasta el 2002 Es muy bueno también Por cierto, este también estaba para Xbox Lo digo porque... Porque para Xbox me imagino que no habrá ningún problema de velocidad y eso Fórmula 1 Cuchillen Zotincon Esta es la expansión Os digo, antes había un 5x2 en el CAS Ahora es de ese 5x3 No lo sé Porque yo he preguntado a los dependientes y no lo saben Tengo que preguntar en caja cuando llego Y me compré la expansión, no tengo la original Pero espero tenerlo algún día Venían esas instrucciones también Sé que hace la gente con ellas Siempre me lo pregunto Vamos a dejar estos 4 por aquí Y ahora vamos a unos juegos que comprar en Zex Este es 13 No he podido jugar Es una edición que venía con la micromanía Viene sin instrucciones Supongo que vendría sin instrucciones Yo cuando lo vi pensé que quizás es una edición especial o algo Valía 75 céntimos La chica me dejó el este Que esto no vendría con ellos Me imagino yo Pero bueno Y bueno, el juego es un juego de disparos Pero Con unos dibujos como si fuese cómic O... Sí, como un cómic No lo he podido jugar porque Lo he visto por internet A la hora de instalar Porque lo he buscado Porque a mi me pasa A la hora de instalar Sobre la mitad de la barra Te pone ¿Quieres guardar las partidas al borrar? Claro, eso suele pasar cuando desinstalas Tanto si pones sí Como si pones no Se te acaba la instalación Así que tengo que Buscar más información Lo que pasa es que ahora estoy con otros juegos Y este lo dejaré de lado Pero no he podido jugar Pero bueno, hay solución En los foros Me ponen Siguiente juego Turok Un euro y medio El primer Turok Este juego lo supe a 64 Un gameplay Y luego fui a Barcelona Y me lo encontré Sin instrucciones también Aunque no sé si esto Vendría con instrucciones A ser de FX Y bueno, ya sabéis Un shooter Muy muy conocido En la cual Tengo que ir acabando Con los dinosaurios Y tienes total libertad De ir por los mundos Tienes que encontrar las llaves Bueno Para ir Para ir Avanzando en los mundos Los siguientes juegos Obviamente no los he jugado Porque están precintados Pero cuando vamos de tiempo No vamos mal Secret Evolution A este juego lo he comprado Porque jugué en su día Mucho a los Secret Managers Y me imagino Que será más o menos igual No sé si tendrá el mismo nivel Pero bueno Estos juegos siempre son de Managers O sea, de fichar De preparar la temporada Para tener unos corredores Para el giro Para la vuelta Para lo que quieras Para el tour O para ganar a general De puntos del mundial Y luego tienes que dar Ordenes en cada carrera Depende de la carrera Quizá tienes un sprint Quizá simplemente Quieres conservar Y no arriesgar Bueno, depende Siguiente juego Bueno, está suelto El disco se oye Fui probando Estos son los juegos De la del campo Que os comenté antes En el En el Frauto 2 Todo este juego Valían un euro En el campo En un esto de todo por uno Bueno, este juego Ya veis que es de Explosive Esta edición que salió En su día Sega muchísimos clásicos Como este El Sega Rally Usamove Sega Touring Card Sega mucho Virtua Fighters Bueno, es un juego De disparos Que va encima No recuerdo Que se llama Bueno, esta especie De dragones Y resulta que Bueno Que el mundo Bueno En el futuro Inventan unas máquinas Estas máquinas Se quieren poder al mundo Y en fin Pase en Dragon Este juego salió para Saturn Para Saturn Es bastante valorado Así que Si os podéis hacer con PC O no tenéis una Saturn En mi caso Siguiente juego Big Muta Truckers 2 Yo he jugado al 1 En caso de un amigo Que tiene el Adrencar Y bueno Es un juego de camiones En lo cual Tienes que llevar La mercancía De un lugar A otro El más rápido posible Para ganar más dinero En este caso Se inventan Que la madre Pues No se inventa La historia Representa que la madre Ha defraudado Hacienda Y necesita mucho dinero Para salir a cárcel Siguiente juego Obviamente Tampoco lo he jugado Creo que lo había visto En el canal de Renegado No lo sé Si era el suyo Yo diría que sí Un juego de PC Badai Los Ángeles O sea Maldía de los Ángeles En principio Debería ser como un GTA Pero con un sin techo Que se encuentra Bueno Os lo voy a leer Anthony es un sin techo Que lo único que quiere Estar solo Y que le dejen en paz Pero su miserable vida Va a dar un giro radical Por culpa de un cúmulo De catástrofe Terroristas Zombies Terremotos Mexicanos revolucionarios Lluvia de meteoritos Y otros desastres Asolarán la ciudad De Los Ángeles Prácticamente al unísimo Y obligarán al patán De Anthony A luchar por su Subvervivencia En el peor De toda su vida Por lo que yo sé Sé Es que tienes mucha libertad Pero Un poco más La verdad No Voy a poner aquí Un montón Esto precintado Para que nos vayan Cabiendo Y bueno Ya pasamos Para consola En este caso Consola es 64 un juego Y el resto Es de Play 2 El juego de 64 Me lo regalaron Para Mis santos Aquí lo agradezco Aún no lo he jugado Lo he jugado Hoy En este momento Pero en este momento Estoy grabando Y luego no sé Si tendré el tiempo Pero lo que he jugado Yo en su día Por el emulador Y con Racing Es un poco más completo Que Mario Kart Por eso a la gente Le gusta más Para mí los escenarios Son un poquillo más cutres Pero bueno Está bien Es un poco más completo Porque es como Del crafting racing En el sentido De que tiene un poco De historia Pero por lo demás Bueno Un juego Para mí excelente Excelente No voy a decir Ni mejor ni peor Que Mario Kart Pero si a la altura Lo dejaré Encima de Tura Y ahora ya vamos Para Play 2 Vamos a poner Primero Play 2 Un poco Juegos que algunos Conseguiría La moralla Tantalas Si veis el vídeo Puedes pasar Un par de minutos El Eje Toi Aquí creo que Traigo el manual Ah no Este es el manual El manual El ticket del Fex Porque este también Lo compré en el Fex 50 céntimos El manual Bueno El Eje Toi Ya sabéis El juego de la cámara Con sus minijuegos Tenía un par más De este Pero no tenía el primero Porque la cámara Lo compré este año Creo Principio de año Y nada Pues está bien Sin más Tampoco Es un Eje Toi O sea No tiene gran historia Los siguientes juegos Son juegos deportivos Este es el FIFA 07 Me faltaba 75 céntimos El manual está bien Aquí está el ticket Que sí Ticket Espera No enseño el ticket Porque sale un juego Que quiero regalar Espera No A ver Bueno No he enseñado Los otros tickets Tampoco Pero no quiero que se vea El manual está bien Aquí FIFA Bueno Esta edición No me ha convencido mucho Me comencé ya más Hacia el 2009 O el 2010 Pero bueno Está bien Era un FIFA No acaba de ser Un buen simulador Pero estaban en el camino Por lo menos para mí Y los que ya estaban En el buen camino Desde hace años Era NBA 2K En este caso 7 Aquí vemos Shaquille O'Neal Con Miami Aún no estaba LeBron James En Miami Pero tenía un buen equipo Tenían Ya tenían Away Tenían Payton En sus últimos años Bueno El manual Un juego que vale un euro Yo he jugado mucho A los NBA Estos Pero Pero en la PSP Con pirata O También recuerdo El año pasado En el 2K13 Jugarlo bastante Online Que bueno Online en la demo Porque no tengo El juego Ahora Voy a por los otros Juegos de Play 2 Que los tengo aquí Más de Zex Vale Este juego Speed Kings Bueno Sería un juego De motos Que le gustaría A la gente Que jugaba A los arca De los años 90 Gráficamente No es muy bueno El juego es CD No es DVD Pero bueno Es muy divertido A mi Me gusta este tipo De juegos Las motos No son Originales Y bueno Puedes ir pegando A los rivales Son carreras De 6 motos Te puede encontrar Un camión Y tienes que bajar Un camión Y tienes que pasar Por abajo Bueno Arcade puro Dark crime Siguiente juego También de arcade Driving to Destruction En América Creo que era Test Driver Driving to Destruction Nombre largo Aquí lo han reducido Sin instrucciones Lamentablemente Y esto No deja de ser Un Delby Destruction De toda la vida Aunque en este caso Atari Bueno Tienes lo típico De ir todos Contra todo Y que ganen más fuerte Carreras Autobuses También carreras De autobuses Otros de autobuses Para Acabar con todos los coches Los coches Suben de ti Tú tienes que ir a por ellos Luego hay otro Por ejemplo Que me gusta mucho Que tú tiras De otro coche Con una cuerda Lo remolcas Pero son carreras Con lo cual No puedes ir Muy deprisa Porque si no El coche de atrás Se te va En fin Me gusta mucho Y vamos a ir acabando Con tres juegos Que compré En mi comarca En una tienda Que aquí vemos No sé si se verá Pone Fun Factory De ahí soy yo Bueno Esto es la capital De la comarca Este juego Era de alquiler Y es la mejor tienda Que hay Por ahí otra Pero No suelo entrar Y el juego Ring of Red De Konami Ahí estamos Como veis 7,90 7,90 Pero realmente No cuesta 7,90 Porque hay un 3x2 Y bueno Es un juego De estrategia Que vas con tu Digamos Ejército Ejército de soldados Está en Japón Y bueno Un juego De los primeros Primeros Que salieron Para Para Play 2 Un juego Bastante interesante Y complicado De ver Vamos a dejarlo Por aquí Siguiente juego Está un poquito Manchado por aquí Porque tenía Una etiqueta Al game O sea que era De segunda mano Sería ya De tercera Devilkind De Capcom Un buen manual Aunque sea En blanco y negro Este juego Es Yo no lo sé Jugar O sea que he jugado Este Pero No he jugado La siguiente saga Que diré Que es Dynasty Warriors Dicen que es Del estilo Del estilo Pero es bueno Bueno Tú vas Puedes llevar espada Puedes llevar pistola Tienes un ejército Y te hay que ir Conquistando terrenos Aquí Historia poca O sea Es un beat'em up Muy a saco Historia como mucho Pues si consideráis Fanfarronear a los jefes O que ellos Te fanfarroneen Pero más de eso No Un juego Para ir a saco Quien quiera Un poco de historia Pues aquí No lo va a tener No obstante El juego este Está bien A mi me gusta Por lo menos Y el siguiente juego Es una edición especial Del Tomb Raider Anniversary Pero Yo creo que Debería ir Con otra caja Lo que pasa Que No venía Voy a sacar Esto Para que lo veáis Voy a sacar Los Los DVDs Para que veáis Un poquito Como la caja Vale El dibujo Aquí lo vemos Ahí con Con el arroz Y por detrás Espero que se haya visto bien Y las instrucciones Que las he dejado Aquí Bueno Las instrucciones También En este caso Está en Perú Y bueno Los típicos Aventuras Más estilo Indian Ions Vamos a ver Esto Este disco Este Bueno Esto es la banda sonora Este Que está bastante bien Que bueno Es un Bonus disc Aquí hay un documental Que explica Como se creó Tomb Raider Cual Cual iba a ser Su primer nombre Este Este documental Está Está bastante bien Y el juego Tomb Raider No hemos jugado mucho Porque todas las Compras son del mes Tampoco Da para Para jugar mucho Pero bueno El ratillo que he jugado Está bastante Bastante bien Y estas han sido Las compras Espero que no se Me haya alargado mucho Voy a Ver si le hacemos Un poquito hueco A todo Y lo enseñamos Este por aquí Y este por allá Aquí los vemos Ring of Red Tomb Raider Red to Destruitions Space King Zotinko Fórmulas Saiyan Mi Toy Madness Fattau 13 Turo Bad Wayne El Secret Revolution EJ Toy Ring of Red Devil Kings LNBA 2K7 Pansel Dragon FIFA 07 Y Big Muta Rooker 2 Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Chao Chao